¡Feliz aniversario! En su día central, la mejor fiesta será... ¡Un reventonazo! Lunes 29, lunes 29 de noviembre En recepciones Pulupalpa ¡Celebra con nosotros! El 103 aniversario de la provincia de Pachitea, Panao Desde el mediodía, triunfando en canto andino y en cantos del Perú ¡Llega la exitosa! ¡Cladys Anarciso! ¡Cladys Anarciso! ¡La estrellita del requinto! ¡El papá del estilo G! ¡Andri! ¡Andri! ¡El conquistador! ¡Mariflora Encarnación! ¡Lleversito! ¡El lobo de los Andres! ¡Mariela Internacional Guayas del Amor! ¡Son, son, son, son! ¡Son, son! ¡Sonido, arra y luces, regalos, filmación! ¡Será transmitido en vivo, vía Facebook! Lunes 29, lunes 29 de noviembre ¡En recepciones Pulupalpa! ¡Garantiza inversiones y negociaciones retis! ¡Allá vamos, pochitea! ¡Para no! ¡Sí! ¡Luce, peluce, peluce, peluce! ¡Así, así, así! ¡Gracias!